¿Qué es la marca de la marca de la marca? Bueno, mira, yo creo que mi marca comenzó, como comienza la mayoría de las marcas, por un hobby. Yo empecé a ver como que los estilos en internet, en revistas, en televisión, y pues empecé a copiarlos. También empecé a modificar prendas de segunda mano, y tenía una máquina pequeñita que me había prestado mi tía. Y bueno, cuando yo entonces me ponía, digamos, los outfits que hacía, cuando vi que gustaron, nada, pues empecé a desarrollarlo más. Sí, bueno, el poder expresarme libremente me encanta. Me inspiro mucho en lo que es la gente que le gusta también vestir diferente. Y aún así, bueno, puedan lucir bien, se sientan seguros de sí mismos, que se muestren tal cual son. Y pues eso lo muestran a través de sus prendas, de su vestuario. Me gusta mucho lo irreverente y bueno, puede lucir aún así casual. Mira, la colección se llama Enredos. Y bueno, creo que novedoso como tal, yo creo que ya todo está inventado. Pero más que todo traté mucho de hacer piezas que no se ven mucho en la calle. Es decir, combinaciones y puede ser un lado diferente al otro. Van a tener cadenas, clinejas. Sí, hay muchas piezas donde tiene dos matices de colores, donde tiene doble estampado. O sea, ahí tanto van a ver prendas comerciales como un poquito más artísticas. Sí, es la primera vez que vivo esta experiencia. Realmente lo del desfile salió de la nada porque ni siquiera era algo que tenía planeado para este año. Pero mi expectativa, la más importante, yo creo que, bueno, es que el público conozca mis piezas. Conozca mi personalidad a través de mis diseños. Y nada, que logren conectar de alguna manera, que les cause alguna emoción al verlas. Bueno, me pueden encontrar por el Instagram, arroba Kizzy Díaz Piso. Y pues nada, estoy a la orden. Por si necesitan algún diseño en especial que sea único, diferente, irreverente, pues me pueden contactar por ahí. ¡Suscríbete al canal!